Rebeca, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Los saludos de San Francisco. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Estoy ya en la era AI, ¿no? Bien clon. Eso te iba a decir, pero bueno, sos vos. Soy yo, soy yo. ¿Sabremos o no sabremos? Vamos a ver. Vamos a ver igual, vamos a comprobarlo en el transcurso de esta charla. Acá estamos a sala llena, todos muy interesados hablando de, bueno, recursos humanos. Y en el caso nos interesa conocer mucho tu visión, porque la inteligencia artificial ya sabemos que es algo que está cruzando a todas las industrias y todo. Pero en el aspecto relacionado con las personas, los recursos humanos y el empleo mucho más. Hay ahí como, nada, mucho debate y muchos miedos también. Así que si querés contarnos primero un poco eso, digamos. Estamos hablando de inteligencia artificial, el impacto en las empresas y el trabajo. ¿Cuáles son hoy los principales miedos que ves, temores o como, bueno, ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, te cuento que yo estoy enseñando mi clase anual de Stanford. Yo enseño dos clases en Stanford, que se llaman emprendedurismo tecnológico y una clase nueva que cree el año pasado a raíz de todo esto que está pasando con inteligencia artificial, llamada la redefinición de la creatividad humana en la era de inteligencia artificial. Y con los estudiantes, este año cambié el currículum. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos aprendieron en el pasado en Stanford para poder crear empleabilidad o temas de liderazgo ha cambiado radicalmente. La pregunta que yo les hago el primer día de clase a mis 200 estudiantes de Stanford fue, ¿en qué sentido sos irreemplazable? ¿Cómo después de estas ocho semanas que vamos a tener juntos vas a responder esta pregunta? Si tu respuesta es un clásico, tengo atención al detalle, tengo capacidad de organización, de estrategia, soy perfeccionista, bueno, los dos de siempre, yo les dije, todo eso es reemplazable. La capacidad de ser listas y ejecutar, por ejemplo, proyectos es reemplazable. Entonces, lo que los estoy empujando a hacer es pensar un poquito más profundo en qué aspectos de la creatividad, de sus contribuciones en todos los roles y trabajos, ellos, con una educación muy técnica, pueden argumentar en una reunión, por ejemplo, de entrevista de trabajo, en una aplicación a un programa, que sí tienen diferenciación en comparación a tanto trabajadores autónomos que son proveídos por la inteligencia artificial, y también por otros humanos que ya tienen la aplicación implementada de inteligencia artificial, por lo que los podríamos llamar humanos aumentados o casi androides, mutantes, con esa gran amplificación de su capacidad. Así que, esa es la amenaza que estamos todos pensando nosotros, no cuáles son los trabajos que van a desaparecer, sino que todos los trabajos y todos los roles van a cambiar en su naturaleza. Y, bueno, esa discusión la hacemos prácticamente y la debatimos filosóficamente, y es algo que creo que todos los líderes, especialmente aquellos manejando empleados, recursos humanos, tienen que tener en mente. ¿Y cómo ves que lo están haciendo las empresas hoy? Las empresas más de vanguardia, quizá, ¿cómo están haciendo para mantener a los equipos trabajando de manera innovadora, al mismo tiempo incorporar la inteligencia artificial, porque no es que tampoco podemos hacer de cuenta que no existe? ¿Cómo ves que lo están haciendo en el día a día, en la gestión? Lo más importante que están haciendo las empresas inteligentes es establecer el criterio y el sistema de valores. Es decir, nosotros priorizamos, por ejemplo, el bienestar de la salud mental de los empleados, y lo que queremos es asegurar que ellos no van a ser, entre comillas, reemplazados sin ningún tipo de consideración. Bien, eso parece obvio, ¿no? Que nosotros tendríamos que tener esa premisa en todas las organizaciones, pero muchas organizaciones en este momento en Silicon Valley están ya declarando que van a reemplazar grupos enteros para preparar para esta automatización. Entonces, el nivel de ansiedad es lo primero que tenemos que atacar. Mucha gente no entiende cuál es la política de la compañía en términos de, bueno, si, por ejemplo, mi rol está abarcado por una máquina, la inteligencia artificial, ¿cómo me van a ayudar a apoyar? ¿O cuál es el programa que voy a tener acceso para poder crear ese upskilling, para poder entender cómo usar estas herramientas? Entonces, etapa número uno es bajar el nivel de ansiedad, crear una cultura de, van a estar ok, vamos a estar ok, nos vamos a cuidar, y en ese sentido, bueno, cuál es específicamente el programa que van a implementar para poder asegurarse que todos estén entrenados en las nuevas herramientas. Y esto es, creo, todas las industrias, digamos. Por más que algunas sean como más, entre comillas, tradicionales o no de base tecnológica desde el principio, digamos, esto es algo que vos ves que está en todas las industrias, y también eso, si lo ves como que se puede ir adaptando a las particularidades de cada una. Sí, lo que yo he visto en los últimos 18 o 19 meses, estando acá en Silicon Valley, es que el nivel de desarrollo de compañías, la velocidad con la cual estamos inventando nuevas compañías, no tiene precedentes, yo no he visto tanta actividad aquí en Silicon Valley en mis 25 años, aquí siendo inversora y siendo parte de la comunidad de tecnólogos, y esto se debe a que hay casi 300.000 personas que en el 2023 perdieron su empleo en el mundo tech, y en este momento tenemos 200 billones de dólares que están en el mundo de inteligencia artificial. Y decía, bueno, esa combinación es fatal en términos del número de compañías que están saliendo. La consecuencia natural de eso es que las herramientas van a afectar a todas las industrias, porque, por ejemplo, si estamos tomando el caso de los asistentes virtuales con inteligencia artificial, los hay para cada aplicación oscura que podés imaginarte en este momento. Entonces, eso significa que muchas veces tenemos diferenciación de costos. Aquellos que implementan inteligencia artificial tienen una ventaja de costo de 10.000 a 1, o de 100.000 a 1, incluso. Cuando ese es el caso, no hay opción de no adoptar y familiarizarse con algunas de estas herramientas. Entonces, yo creo que no se puede escapar el hecho de que esta nueva onda de tecnología nos va a afectar a todos y a cada rol y todas las industrias, pero tampoco esto significa que tenemos que adoptar sin discriminación. Hay amenazas en incorporar estas herramientas sin tener, por ejemplo, las precauciones de privacidad, entender las vulnerabilidades que creamos al permitir que nuestros empleados entrenen a la inteligencia artificial con nuestra data. Entonces, hay que pensar holísticamente en todo el sistema, pero no se puede evitar el ser parte de esta onda de tecnología. El desafío de hacerlo rápido, pero bien. Exacto, exacto. Con mucha incertidumbre. Y siempre, a veces, tendemos a hablar más de la inteligencia artificial reemplazando las tareas quizá como más mecánicas o más, digo, esto de tareas que no implican creatividad, pero ¿cómo es el tema de si la inteligencia artificial puede ayudarnos a potenciar la creatividad o incluso reemplazar nuestra capacidad de ser creativos y empezar a delegarle? Bueno, esto es una danza en este momento, es como un tango, porque la inteligencia artificial puede crear partes, intervenciones de este proceso de la creatividad, que a primera vista parecieran reemplazar funciones enteras de los seres humanos. Y esto lo estamos evaluando con mi clase de creatividad en Stanford, con diferentes rubros. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos a un productor de Hollywood, quien creó música usando su nuevo punto EA. Es una aplicación de inteligencia artificial que crea canciones en menos de dos minutos y son canciones relativamente buenas. Ahora, en el proceso de creación de la música, lo que queríamos ilustrar a los alumnos era que había intervenciones que hacía este productor, que produjo a Lady Gaga, Shakira, Enrique Iglesias, es un productor muy famoso de Hollywood, que a pesar de que la música en sí, la canción y la letra fue creada originalmente por Zuno.EI, él tenía unos criterios de editorial, de curación y de priorización que venían de la experiencia, de saber qué es lo que funciona en el mercado. Entonces, por ejemplo, la forma en que él hacía el prompt engineering era increíblemente sutil. Había ciertas palabras, había ciertos tonos. A veces decía, no, esa combinación de chords no funciona. Y eso no viene en este momento de la inteligencia artificial. La intervención humana todavía es muy valiosa, pero no es una intervención que se pueda decir, por ejemplo, de pasos uno a dos, humano, de pasos tres a cinco, de las máquinas. Es una co-creación y una colaboración muy íntima. Es en conjunto, digamos. Exacto. Pero todavía la creatividad humana sigue interviniendo, sobre todo en este tipo de procesos. Sí. Estamos tratando de definir principios. Algunos principios que estamos definiendo es que los atributos de la intuición y el juicio que uno tiene basado en la experiencia humana, eventos, crucibles, ese tipo de cosas, en general la contribución humana todavía es muy valiosa. En aquellas intervenciones en donde la información, el juicio, la intervención se basa en data, en información, la máquina es mejor. Entonces, lo que estoy tratando que los estudiantes aprendan en este proceso es cuál es la diferenciación de la contribución que viene de experiencias versus información y que ellos tengan ese self-awareness, ese autoconocimiento en donde ellos pueden contribuir de una manera diferenciada y que tenga un impacto para el resultado, que sea obviamente mejor que el tipo de crear una máquina. Y con respecto al tema diversidad y el famoso bias que puede tener la inteligencia artificial, viste que por un lado se dice, bueno, para ciertos procesos quizá como no tiene como la mirada y los sesgos humanos, puede ser como mucho más objetiva y ayudar a eso, pero por el otro lado depende de qué, digamos, con qué se entrene y con qué se vaya alimentando, también puede tomar prejuicios y sesgos de otros cuerpos de información. ¿Cómo ves esa parte? Si te parece que puede ayudar en la diversidad, si todavía hay que seguir trabajándolo. Bueno, hay un montón de temas. Esta es la parte más fascinante para HR, para recursos humanos e inteligencia artificial, más allá de la amplificación de la productividad, en mi opinión, la parte más fascinante es cómo va a evolucionar el tema de diversidad e inclusión. Primer paso, hasta ahora el discurso de diversidad se ha basado en representatividad, que tenemos que tener una figurita de cada tipo. Pero esa perspectiva que nosotros buscamos de tener, por ejemplo, diferentes géneros, edades, religiones, perspectivas políticas, ahora la perspectiva en sí la podemos obtener con inteligencia artificial, porque podemos crear cualquier tipo de persona o perfil ficcional que queramos. Si yo quiero una Argentina coreana a la que le guste el fútbol y que es madre, que es mi identidad interseccional, lo puedo obtener a través de inteligencia artificial, porque la IA puede basar ese perfil y esa perspectiva en la recopilación de muchos perfiles que pueden alimentar esa combinación. Entonces, esa representatividad que queríamos con la inclusión, el argumento que representatividad crea diversidad, esa diversidad crea mejor negocio porque tenemos mejores perspectivas, ya pierde peso en el mundo de los negocios, porque la IA puede reemplazar esa diversidad de las personas con las perspectivas creadas a través de un perfil mucho más completo. Ahora, por otra parte, los sesgos de la inteligencia artificial son muy claros. En este momento está siendo entrenado con bases de datos imparciales. En los orígenes de la inteligencia artificial del año pasado, el sitio que más se usaba para el entrenamiento de las LLMs era Wikipedia, en cuyo caso 80% de los BIOS son hombres, o sea que definitivamente no tienen una visión equilibrada del universo de las personas. Entonces, vamos a tardar bastante en sacar esos sesgos de las diferentes herramientas que tenemos ahora con la IA. Habiendo hecho eso, nosotros en este momento, al usar la inteligencia artificial, también estamos creando otro tipo de diversidad, que es, por ejemplo, que para cada manager ahora vamos a tener seres humanos, vamos a tener seres humanos con una incrementación realmente importante de productividad, que son lo que yo llamo los humanos aumentados, y también tenemos ya en el mercado, esto no es en el futuro, hoy ya hay autónomos, trabajadores autónomos que están basados en IA, que no solamente están haciendo trabajos mecánicos automatizables, sino que tienen también puestos y roles de supervisión y editorial. O sea que tenemos a pares, pares que van a estar trabajando al lado nuestro como nuestros compañeros de trabajo, que son inteligencia artificial. Entonces, para un manager, ahora tenemos no solamente diversidad de tipos de seres humanos, pero también tenemos diversidad de entidades, de trabajadores que puede ahora incorporar tres diferentes tipos de especies, de tipos de seres humanos. Bueno, así que más desafíos hacia adelante. Sí, ¿no? Los conflictos que podamos tener en el futuro entre seres humanos y máquinas es muy interesante. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros tu experiencia. Muchas gracias. Un saludo desde San Francisco. Gracias.